Venimos acá muy contentos, las escuelas no se cierran y no se cierran gracias a la lucha de la comunidad educativa y venimos a felicitar y abrazar a la comunidad del barrio Padre Mujica y a decirle gracias, porque gracias a su lucha se abrió una de las escuelas más lindas de la ciudad de Buenos Aires en uno de los barrios que más luchan, el barrio glorioso Carlos Mujica de Retiro. Felicitaciones vecinos y vecinas. Soy profesora del polo educativo Mujica, que puedo decir ese nombre con mucho orgullo porque después de una lucha de muchos años lo conseguimos, porque luchar tiene sentido. Nada, qué les puedo decir, es realmente un logro esto para nosotros, estoy muy feliz, por un lado, por todas estas conquistas que fueron años de lucha, participando de la mesa de trabajo para construir este polo educativo, con los compañeros de acá de Urbana TV, y también como profesora de la institución. Me parece que este es un triunfo, el hecho de que estén los docentes aquí. Hoy es un día, bueno, de que se nos mezclan primero los 45 años del asesinato de Carlos Mujica, que lamentablemente no hemos tenido la justicia para ese asesinato. Una manera de conmemorar, me parece importante, es inaugurando este polo educativo y que lleve su nombre. Es una pequeña victoria para celebrar. Una vez más, celebrar y felicitar a toda la comunidad educativa y a toda la comunidad del barrio Padre Mujica, que en este aniversario, a 45 años de su asesinato, lo estamos honrando con una conquista social, producto de la organización del pueblo, como tanto nos enseñó él. Hoy estamos inaugurando el edificio, o estamos presentando este edificio nuevo, que si bien es lindo visualmente, es muy luminoso y tiene todas cosas nuevas, como el mobiliario, pero si bien está eso, falta inaugurar el tercer piso y la terraza. También falta todo lo que es conectividad, o sea, no hay acceso a internet y no hay conexión, y tampoco tenemos los insumos necesarios para que un laboratorio funcione. Así que la verdad que, bueno, se inaugura un edificio, pero faltan un montón de cosas que hacen a la funcionalidad de la escuela como escuela. La promesa de que era por un año, resulta que hoy estamos ya en mayo y todavía no se inaugura la primaria ni el jardín. Bueno, fue todo un proceso de lucha que nos paramos en la calle y peleamos, y le exigimos al gobierno este pueblo que hoy es un hecho, es una realidad, y que hoy nosotros vamos a seguir exigiendo al gobierno de la ciudad, junto con la comunidad educativa, lo faltante. Podemos decir, luchar tiene sentido, que podamos decir, valió la pena. Y hoy estamos acá con este pueblo educativo. Y queremos decir también que la lucha continúa, que la lucha no termina, porque desde la escuela, nosotros los docentes del pueblo educativo, siempre hemos estado acompañando a los vecinos en su lucha por vivienda digna y definitiva.